Hey amigos de nuestro canal de YouTube El Salvador 360, mira quiero mostrarte este lugar que está magnífico, es de aguas termales señores Tienes que quedarte en este video para mostrarte este hermoso lugar en Usulután Hey muchas bendiciones señores, mira nos dejamos venir para acá para el desvío de playa El Espino señores Déjame decirte que la playa El Espino desde este desvío que vemos acá está a 26 kilómetros señores para poder llegar hasta la playa El Espino Y también aquí mismo te lleva para Jucuarán señores, Jucuarán está de fiesta señores, Jucuarán está de fiesta Déjame decirte que de acá desde la entrada El Desvío, allá donde vemos aquel carro salir, desde ahí prácticamente desde este lugar, desde esta entrada Hay cinco minutos para llegar a un lugar muy excepcional, muy interesante que a muchos salvadoreños les va a gustar Así que vamos a entrar por acá y van a ver, cinco minutos, esta es la litoral Lo que estamos viendo aquí es la litoral, es la calle que viene de San Miguel señores Y por acá prácticamente las personas que quieran venir del lado de Usulután Lo tengo enfrente, es la calle que viene del Bypass de Usulután Y la que tengo atrás es la que viene de San Miguel Así que la entrada, si tú vienes de Usulután tienes que entrar por acá, mira Ahí donde va entrándose Hyundai, puedes entrar, si vienes de Usulután te queda a mano derecha Si vienes del lado de San Miguel te queda al lado izquierda Así que vamos con todos los poderes a mostrarte este lugar Las piletas del Cañal Saldívar señores En el Cantón Ocaserillo de Montefresco Vamos con todo con el video Aquí prácticamente entramos a mano derecha señores Y mira, este es el desvío de Playa El Espino señores Aquí prácticamente desde acá hay cinco minutos para llegar al otro desvío Que nos lleva a las piletas de Montefresco Mira, por acá es En bendiciones, seguimos entonces con el video señores Mira, por acá vemos, dice Playa El Espino, seguimos recto Y por acá dice piletas de Montefresco señores Y también como pueden ver el lugar, el cantón se llama Montefresco Pero vamos a las piletas que se llama pileta de Cañal Saldívar Prácticamente a la entrada a mano izquierda Tenemos unos cinco minutos para poder llegar a estas piletas Déjame decirte que este lugar tiene aguas termales Te va a encantar conocer este hermoso lugar En Departamento de Usulután Señores, en el Departamento de Usulután queda este bonito lugar Así que mira, ahí también hay comida Hay cafecitos, bebidas Para las personas que quieran ir a comer ahí Pero si tú quieres llevar tu propia comida Para prepararla ahí mismo, también lo puedes hacer Entonces vamos a meternos ahí Mira, a mano izquierda Vamos a ir a unos cinco minutos Y vamos a conocer ese hermoso lugar Te va a encantar de conocer Ojo, si tú pareces de estrés y poquito Entonces creo que este lugar te va a encantar Ya que, como te decía, son aguas termales Tú te relajas, te acuestas en esa agua Y quedas completamente relajado, señor Así que vamos a matar al estrés En las piletas de Cañal Saldívar En el Cantón de Montefresco Vamos con el video Pues señores, por acá te voy a comentar Por acá vamos para las piletas de Montefresco Todo este caserío que ves por acá Es Montefresco Y la entrada prácticamente Donde viste el video De que nos metimos Para el desvío de acá de Montefresco Agarramos la calle recta, señor Sin meterlos a ningún lugar Luego llegamos acá a este letrero Donde dice las piletas de Montefresco Los vamos por este lugar Entramos Y aquí vas a encontrar rótulos En este lugar vas a encontrar rótulos Donde te va señalizando Cómo llegar hasta las piletas de Montefresco Es agua 100% termal, señor Sin condiciones, señores Y llegamos Señores, y llegamos acá A las piletas de Montefresco Ojo, ojo Decimos pileta Montefresco Porque realmente estamos En el caserío de Montefresco Pero el balneario en sí se llama Piletas del Cañal Saldívar Quiero decirte algo Que la entrada acá Es a las 6 y media A las 6 de la mañana Prácticamente Y la hora de salida Es a las 5 de la tarde Quiero decirte algo Que acá la entrada Vale tan solo Un dolarito, señores Ojo Tienes que pagar parqueo Y es parqueo privado, señora Así que tienes que pagar parqueo Para poder estar por acá Y por acá andamos con Calegola Así que Por aquí entonces Tenemos la entrada principal Donde tú puedes venir A disfrutar con tu familia Quiero decirte algo Que acá en las piletas Es un lugar muy bonito Porque prácticamente Es agua termal Señores Para que te la pase Súper excelente Imagínate venir con tu familia Y pasártela bien En este lugar Así que te voy a mostrar Más adentro Que hay en este bonito lugar En las piletas Del Cañal Saldívar En el Cantón O Cacerillo De Montefresco En el departamento De Usultán En nuestro querido Pulgarcito De América Vamos con todo el video Para adentro Bienvenciones Mira me encuentro Con unos turistas Que andan acá En las piletas De Montefresco El Cañal Saldívar ¿Verdad? Así acá en Montefresco Bueno Coménteme De dónde visita Este lugar Bueno Nosotros somos De San Miguel Ah ok De San Miguel Venimos de San Miguel Pero nosotros Estamos en los Estados Unidos Estamos en Texas ¿En Texas? ¿En Texas o Texas? No Dallas Ah Dallas Texas Ah ok Ok Y nos dijeron De este bañario aquí Y dice Mira que está bonito ¿Ya se metió? No Fuimos a mirar A mirar ¿Verdad? A ver ¿Y qué está comiendo por ahí? Un elotito loco Mira Son antojitos Que cualquiera Se le puede antojar ¿Y eso a dónde lo compró? Aquí adentro ¿Adentro verdad? Del bañario Del bañario Claro que sí Saluda entonces A todos los de Dallas Bueno muchachos Un saludo a los de Dallas Y acuerden que cuando vengan aquí Vengan aquí a bañarse Porque es una agüita Que no es natural Este por ciento natural Exacto Y es también También es un poquito Como calientita ¿Verdad? Ah sí No está fría Está bien Son aguas termales Son aguas termales Aguas termales No esto ya va a salir allá Sí hombre Cuídese mucho entonces Mira señores Y nos encontramos ya acá En el bañario Del cañal Saldívar En el cantón Cantón Ocaserío De Montefresco Mira por acá Están preparando Rico Una rica sandía Para vender acá Mira por ahí está ¿Cuál es su nombre? Arturo Don Arturo ¿Y qué está haciendo por ahí Don Arturo? Estoy arriesgando la frutita Ya para las minutas Ah minutos de frutas Y usted Sí Ah ok ok Bueno por ahí vemos Ahí está preparando Mire la verdad que son Personas emprendedoras Y por aquí tenemos Que están preparando Mira a fuego De leña Señor mira ¿Qué son eso? Lo que son Son preparando el elote Para los elotes locos ¿Verdad? Elote locos ¿Cómo se llama usted? Reina Reina Miña reina Y ya está haciendo ahorita Las papitas Ya estamos Ah ok ok Bueno vamos a seguir por acá Vemos Buenas Vemos entrar familias Acá en este bonito lugar Mira Ahí vemos a la familia Entrando por este lugar Recuerde que la entrada Es de un dolarito ¿Verdad? Para las personas Que están ahí por ahí Pendiente Hay parqueo Para que usted venga Por acá Y por acá Vamos a encontrar Señores Mira la comida también Acá también Hay conchas Ocuriles Cocteles Por ahí hay de todo Acá pupusas Bueno Aquí hay una variedad Por acá tenemos ¿Cuál es su nombre? Marisela ¿Cómo? Marisela Gaitán Marisela Gaitán ¿Verdad? ¿Y qué está preparando ahorita? Papitas Papitas ¿Verdad? Y también Veo que tiene flotadores Para los niños Ah ok De todos tiene un poco Ah muchas gracias oye Bueno vamos a ver por acá Mira Entonces mira Déjeme decirte algo Si tú vienes por este lugar Y vienes a aprovechar Del balneario Mira no botes la basura ¿Verdad que no deben botar la basura? No ¿Verdad? Que hay que botarla En los recipientes De basura Ah ok ¿Verdad? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Alejandro Un saludo Alejandro Hola Hola Saluda ya los amiguitos de YouTube Sí saludarlos ahí Ahí está La verdad Entonces mira Entonces A cuidar a este medio ambiente Mira Este es agua 100% natural Señores Acá no llevan Nada de Digamos Químicos Todo es agua natural Es un balneario Que a la vez También Es para que te vengas A quitar el estrés Porque tiene Es agua termal Señor En aquella zona De allá Vamos a encontrar Las aguas termales Vamos a caminar Por acá Porque vemos Mira que belleza Por acá Que belleza Ahí viene el niño Con todo Mira que belleza Este es el Balneario De las filetas De las filetas Del cañal Saldívar Mira que bonito Por acá Agua 100% Cristalina No te miento Mira Agua 100% Cristalina Ahí donde ves Está hondo Digamos que tendrá Digamos Un metro Y un metro Diez Un metro Veinte Más o menos Aproximadamente Por allá tendrá Un poquito más Por allá En aquella zona Mira Así que por acá Vemos Como ahí está Calé con todo Pensando en tirarse No sé Ya se va a tirar Ya se va a tirar Un saludo Allí a los amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira que belleza Que belleza Por acá Que belleza Así que vamos a Seguir caminando Por este sector Señores Por donde me encuentro Para que veas Quiero que veas Donde me encuentro Señores Mira Que belleza Acá es uno De los balnearios En Usulután Así que tienes Que venir por acá A disfrutar Mira que belleza Lo que ves A mi espalda Todo es Mira Quiero que veas Que belleza Este balneario Está ubicado En el departamento De Usulután Señores Así que si te la quieres Pasar bien Ven a disfrutar A lo grande Mira Seguimos viendo Por aquí han puesto Unazo Esto no estaba La vez pasada Esto no estaba La vez pasada Hoy han puesto Un lazo Para que veas Ahí como los niños Se están tirando Por ahí Mira ahí Que bárbaro Cosa seria La verdad que Acá esto está Muy bonito Para que veas La amplitud Que hay en este lugar No sé si ya conocías Ahí un saludo A todos nuestros Suscriptores De nuestro canal De YouTube El Salvador 360 Señores Mira Que belleza La verdad que Esto está Súper bonito Y este lugar Señores Quiero que veas Wow Wow Que bonito Eh Que belleza Mira Quiero que veas Este hermoso lugar Eh La verdad que Está súper bonito Tienes que venir A conocer Tienes que venir A conocer Este lugar Así que Te vamos a dejar Con estas imágenes Para que veas Eh Que aquí Esto está Muy interesante Señores Como podemos ver Hay muchos turistas Que han venido A pasear A disfrutar Esto Más tarde Se va a poner Más bueno Porque La gente Se deja venir En eso De las Digamos De las Dos de la tarde Eh Y así Prácticamente Mira Quiero Vamos a caminar Por acá Para que vayas Viendo Eh Podemos ver Ahí familias Vamos a ver Qué les parece A todas las personas Este lugar Qué les parece Quiero que veas Ahí vemos Ahí es la familia Disfrutando Así que Ahí está Mira el niño Disfrutando Hola Ahí está Vemos Mire Ya va a echar Colitas En niños Hola Saludos Vaya mire Ya lo vamos a mandar Trabajando acá Cuídense Podemos ver Ahí mira Este sector Acá Viene la gente A disfrutar Mira Agua 100% Cristalina Eh Solamente Pedidas A las personas Que vienen Por este lugar No deje La basura Señores No deje La basura En este lugar Defrutemos De la naturaleza Eh La entrada Como te decía Este tan solo Un dolarito Mira Así la gente Viene a disfrutar A lo grande Para que veas Que belleza Buena Buena Que le parece Por acá Todo bonito Todo bien Si hombre Seguido con la familia Ahí andamos Ah ok Hasta anochecer No Temprano Algo temprano Porque vamos Algo retirado Ah ok De donde visita Este lugar Venimos desde Treschura Eh A donde queda eso Eh Queda En la laguna De Olomega Ah aquí Aquí San Miguel San Miguel Aquí verdad Ah ok No se Se viene retiradito Verdad Aquí Se temprano Así es Bueno por ahí Síganos en el canal De YouTube El Salvador 360 Ahí Pues que nos siga Gracias Saludos Saludes Cuídense Bueno pues ahí Puedes ver Eh Acá lo único Que como te digo Aquí Como todo esto Es lava volcánica Todo lo que Estás viendo por acá Es lava volcánica Mira Todo es lava volcánica Por esa razón Es que se ve Estos Nosotros le decimos Los salvadoreños Piedra de Maipay Pero no sé Cómo le dicen En tu país Pero acá le dicen Piedra de Maipay Ese Todo esto acá Prácticamente Es donde Cuando hizo El volcán Jerusión Todo esto Bajó para acá Mira Todo esto Es un dato muy importante Que lo tienes que saber Todo bajó por acá Y por eso Que ha dejado Verdad Este nacimiento Quiero mostrarte Donde nace Este río Buenas Quiero mostrarte Donde nace Este río El río Nace acá Mira Aquí nace Quiero que veas Cómo sale Ahí el agua Ahí nace el río Para que veas Eh Es agua termal Son aguas termales Buenas Eh Para que veas Tienen que venir A disfrutar Señores A lo grande Acá Eh Un saludo ahí A los amigos Un saludo ahí A los amigos Verdad Entonces Coméntanos ahí Eh Qué te parece Este lugar Eh No te olvides De suscribirte En nuestro canal Tienes que suscribirte Ahí te va Tienes que suscribirte En nuestro canal Señores El Salvador 360 Eh Por cierto Nos pueden seguir También en Facebook Como Puerto El Triunfo 360 SD Así nos encontramos Puerto El Triunfo 360 SD Y en TikTok Nos pueden seguir Como El Salvador 360 Así tenemos En TikTok Para que tú puedas Eh Ver en las diferentes Redes sociales Verdad Que contamos Así que Por acá Está Con todos los poderes Y vamos a ver Si podemos hacer Unas tomas Verdad Por acá Así que bendiciones A pasarla bien En nuestro Pulgarcito De América En nuestro querido País El Salvador A pasarla De lo bien A disfrutar De la naturaleza Que te ofrece El Salvador Bueno cuídense Vamos más adelante Con más video Bueno señores Y mira Estoy acá En las piletas De Cañar Saldívar En el Cantón O Cacerillo Montefresco En el departamento De Usulutar Señores A muy pocos pasos A muy pocos minutos Del desvío Que viene Para Playa de Espino A mano izquierda Vamos a encontrar Que dice Cantón Montefresco O pileta De Montefresco Ahorita A bañarnos Vamos señores Si no es No me caigo Por acá A bañar Rico Así está Mira Esta agua Está Riquísima Quiero decirte algo Que esta agua Es Aguas termales ¿Qué significa? Que si tú vienes acá Vienes a relajarte Te quedas un rato Por acá Vas a disfrutar De esta agua Riquísima Te la recomiendo La entrada A este lugar Vale un dólar Aparte de eso Vas a pagar Dos dólares De parqueo Porque es un parqueo Externo Es privado No es del Del sur De las piletas ¿Verdad? Entonces Si quieres venir acá Solamente tienes que poner En Waze Piletas De Montefresco Y te va a traer A este bonito lugar En nuestro querido Usulután En el Pucarcito De América Bendiciones Y así nos divertimos Entonces En las piletas De Cañal Saldívar En el Cantón De Montefresco Así estamos Mira con Calek Disfrutando De esta rica Aguas termales Así que si te gusta Este video Por favor Deja tu comentario Y dinos Que te parece Este hermoso lugar Así a la vez También Ayúdanos a compartir Este enlace Ayúdanos a compartir Este video En tus redes sociales Para que las personas Puedan ver Que hermoso Está El Salvador Sobre todo En estos lugares Que de verdad Vale la pena Venir A pasarla bien Rico En familia Señores Este es el Pulgarcito De América Mira Así disfrutan Los jóvenes En este hermoso lugar Mira Cuántas experiencias Cuántas veces De nosotros Bueno Aquí es sagrados tiempos Algunos recordarán De cuando bañábamos En las diferentes posas Más antes Había muchas posas Hoy son pocas Y la que hay Hay que cuidarlas Así que Mira Mira que bonito Mira que bonito Como está Este lugar Mira Ahí está la muchacha Va con todo Ahí va el otro joven Que ese joven También está con Todos los poderes Así que si te gusta Este video Por favor Darle compartir Por cierto Si más o menos Si quieres venir A este lugar Si gustas Puedes buscarlo En West Busca Piletas De Montefresco Y te va a traer A este bonito lugar Señores Mira por aquí También está joven Va con todo Mira Y ya después Me toca Es mi turno Como no me podía ir Sin tirarme De la cuerda Señores Mira que bueno La verdad que me sentí Muy pesado Ya estamos Algo gordito Mira Así que por favor Así está todo Mira Qué bueno Así la Me tiré Y caí Como ballena Bueno pues así está De interesante Este lugar En Montefresco Señores Así que Pasemos Dale Like Y comparte Deja Un comentario Y dígnos De donde eres Muchas bendiciones Dejame